bienvenidos a TheRetecTV ayer no sé si cuando les subí el vídeo o más bien ayer sino antier el 21 cuando les subí el vídeo no sé si les había avisado que se había actualizado este dispositivo y creo bastante importante pues avisarles es el redmi note 11 pro plus 5g en su versión global estable esta actualización había llegado en formato mi pilot hace unos días pero el día 21 es decir hace dos días ya llegó ya en formato global estable para todos los usuarios estamos hablando de la versión 14.0.4.0 punto tk tm y xm es obviamente estable mío y con android 13 entonces mío y 14 android 13 el parche de seguridad de febrero del 2003 que mejora la seguridad del sistema también viene con las mejoras de los ajustes es decir la búsqueda del historial todo todo eso con esto se agrega otro dispositivo de la familia note 11 que recibe la actualización dime abajo en los comentarios qué dispositivo tienes tú de la familia note 11 que aún no actualiza y veremos si hacemos una compilación de todos los note 11 que ya están actualizados y no sé podríamos hacer eso con cada familia de dispositivos para que así tengan ustedes a la mano la información muy muy rápido también debes de saber que desde que subimos el último vídeo pues se acaba de lanzar la actualización global para redmi no 12 pro 5g y pro plus 5g 14.0.3.0 es una actualización digamos de salida vayan no es que están actualizando 2014 porque ellos vienen con 2014 en el caso del retino 12 pro 5g es el parche de seguridad de febrero del 2003 en el caso del retino 12 5g es la versión global estable 14.0.2.0 y viene con un parche de performance y de estabilidad entonces todo bien en ese sentido entonces pues sí toma nota de eso y de nuevo dime abajo en los comentarios qué dispositivo redmi note 11 tienes y que vaya qué versión de mi 14 o de mi 13 estás utilizando y de nuevo si quieres ver digamos una serie donde compilemos por familias de dispositivos cuáles están actualizados cuáles faltan y vayamos actualizando sobre de eso si te gustaría ver eso de nuevo con un like en este vídeo es más que suficiente y así sabré que quieres verlo también de nuevo puedes comentarlo de paso en lo que estás comentando suscríbete al canal con el botón rojo que tenemos abajo y activa las notificaciones con la campanita así youtube te va a avisar cada que tengamos un vídeo nuevo del canal recuerda que tenemos vídeos nuevos todos los días yo tengo más tarde con más vídeos aquí en el canal y tenemos todavía muchísimos vídeos del poco x55 así que también atento al canal si quieres ver contenido de ese también tenemos vídeos de un realme que aún no he terminado subir entonces vamos a ver todo todo eso es todo y yo te veo muy pronto con más vídeos aquí en dertic tv y 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 ¡Gracias!